El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho, uno arriba, saludo moteros, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder desde Bucaramanga Para Colombia y el mundo las noticias De la forma como la presentan O como no la presentan otros noticieros en Colombia Y las noticias que no presentan otros noticieros Aquí las mostramos Vamos con los titulares De las noticias más importantes del día En impacto En Cincelejo Departamento de Sucre Un veedor ciudadano Grabó Cómo fue el procedimiento de la policía Donde un motociclista le hizo valer sus derechos Al grabar procedimiento En un puesto de control El motociclista no tenía licencia Le tuvieron que dar una hora A esperar a que fuera a traer la licencia Y a marcar el casco En el momento En Quirón Fue capturado Hay dos videos de ese Un ladrón de motos En el mismo parqueadero Donde guardó la moto Después de robarla En Pitalito En Villa del Rosario Norte de Santander El pánico se apoderó Lo de los habitantes del sector Las Solomitas Por un fuente incendio Que con los vientos Amenazaba con extenderse A otras viviendas En Bucaramanga Escuchemos Fue capturada Esta mujer extorsionista De solo 23 años Quien con los pechos operados Y todo arregladito Se dedicó a extorsionar A una de sus víctimas A la que grabó Mientras sostenía relaciones sexuales Mil setecientos cincuenta millones de pesos En Cúcuta Una caleta del EPL Con droga Y mil setecientos cincuenta millones de pesos En efectivo Le encontró la policía En un allanamiento A los terroristas de los pelusos En Bucaramanga Así avanza La liberación del pavimento Y la corrección De las ondulaciones En la autopista Bucaramanga Florida Blanca De la puerta del Sol Al viaducto En Bosconia Vía San Roque Cesar La policía de tránsito Sigue realizando controles A polizones Que a veces se transportan Pero otras veces Se suben a robar Y atracar a los conductores En Bucaramanga Fue capturado Este ladrón En el barrio Girardot Donde la comunidad Estaba cansada De los jíbaros Y atracadores Y demás delincuentes Que dejan intranquilo El sector En Bogotá 11 edificios Y casas Avaluados En 6.300 millones De pesos Fueron afectados Con medidas De extinción De dominio En Quirón Fuertes controles De la policía De tránsito Contra la piratería De carros y motos Y contra los Pansistas Que también Se prestan El servicio Colectivo En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Saludos Saludos Para más televidentes Que a esta hora Están en la sintonía Pero vamos ya Con el desarrollo De las principales Noticias del día Esto es en Cincelejo Departamento de Sucre ¿Qué pasó allí en Cincelejo? Pues que la policía De tránsito Estaba haciendo Puestos de control Y en esos puestos De control Verificando antecedentes Y verificando además Que los conductores Tengan el reglamento Al día O todos los documentos Al día Vean los cascos Que no están marcados Que si tengan la licencia Que la moto esté cumpliendo Con todas las condiciones Técnico-mecánicas Pero aquí Se dieron cuenta El que está grabando Se dio cuenta Que el motociclista Es infractor Porque no tenía El casco marcado Como se lo hace ver El policía Y que además Cuando le pide la licencia No tiene Escuchemos Ahí mismo Debe ir con unas medidas Específicas ¿Listo? Ya por eso Le va a quedar inmovilizado Mi hermano Discúlpeme Pero Él tiene 60 minutos Para buscar el casco Con el número ¿O me equivoco? A ver Permítame Licencia de conducción No la tengo Tiene 60 minutos También para ir A buscar La licencia Ya la palabra Podrá Fue derogada Ya le quitaron El libre albedrío A ustedes Que bueno El señor venía Con el casco Sin la respectiva Señalización atrás Que identifique La plata De la motocicleta Se recurrió Al recurso De los 60 minutos Para ir a buscar Y subsanar La falta Y pues aquí Subsanó La falta El hombre se va Con su motocicleta Para su casa El conductor De esta motocicleta Venía sin licencia Ya se está aplicando La nueva sentencia Que salió hace poco De que los policías Ya deben dar 60 minutos Para subsanar Este tipo de falta Ya se está subsanando Con otro conductor Que si tiene la licencia Entonces que pasa Hay ciertas faltas Que si se pueden subsanar Entonces Hay que mirar bien La norma Porque Ella todos los días Cambia Y todos los días Se actualiza Ya le quitaron El libre albedrío A los policías En cuanto a la toma De decisiones En este tema Muy bien Por ese líder De los motociclistas Que el Cincelejo Nos hace caer en cuenta Todo el país Que ya Si tenemos una falta Contra el código de tránsito Que es subsanable Tenemos 60 minutos Una hora Nos tienen que dar De permiso Para ir a marcar El casco Para ir a marcar El Perdón Para traer la licencia O traer el SOAT Que se nos haya quedado Si no tiene la técnico mecánica Si perdió el año Porque si tiene la técnico mecánica Vencía la perdió Pero si la dejó en la casa De pronto Puede traerla Lo que pasa es que una técnico mecánica No se la van a hacer Si usted no tiene marcado El casco tampoco Por ejemplo Me escribió un amigo Que no tenía el chaleco reflectivo puesto Pero es que El agente de tránsito Y que por lo tanto No podían inmovilizarle la moto Por chaleco reflectivo Si le pueden inmovilizar la moto Si no tienen el chaleco reflectivo ¿Por qué razón? O las chaquetas reflectivas Las prendas reflectivas No necesariamente un chaleco Sino prendas reflectivas Entonces Ya se le quitó el libre albedrío Al policía O al agente de tránsito De que lo inmovilizan de una vez Pero si tiene Si no tiene el técnico mecánico Y si no tiene el chaleco La prenda reflectiva Si lo pueden inmovilizar Vamos con más noticias Esto es en Girón Fue capturado Un ladrón de moto General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo capturaron a este ladrón? Que se había robado una moto Que la guardó en un parqueadero Y citó a la víctima En el mismo parqueadero Donde había escondido la moto Después de robarla Por eso es que es bueno Ir a buscar las motos Cuando las roben Ir a buscarla En los parqueaderos cercanos En el momento En que este delincuente Recibía dos millones de pesos A cambio de volver Una motocicleta Que había sido hurtada Con anterioridad Bueno, muy bien General Manuel Antonio Vázquez Prada Excelente trabajo de la policía Y cuando la gente no paga Sino que denuncia Las extorsiones Con toda seguridad Que le va bien Porque la policía nacional Va a estar atenta A evitarle Que usted tenga que perder su moto Y fuera de eso Perder hasta la vida Porque ¿Cuánto no han ido Dizque a intermediar Por una Que le entreguen una moto Por una extorsión Y resultan muertos ¿Se acuerda el supervisor De seguridad Que mataron En la entrada del barrio De la feria? Porque fue Le robaron la moto Y se la dio de macho Allá con los ñeros Y los ñeros le salió adelante Cuando estaba pagando la extorsión Vamos con noticias Esto es en Pitalito Huila Una denuncia Donde un motociclista Se vino en contravía Por evadir un reten de tránsito Se regresó Porque unos señores Antes de los puestos de control De los retenes de tránsito Colocan unas pancartas Que dicen Cuidado reten Y cuando vio Cuidado reten El de la moto azul Se devolvió ¿Y qué pasó? Cuando se devolvió En contravía El motociclista Que iba bien El de la moto negra Lo estrelló ¿Qué pasó? Pues los dos quedaron Gravemente heridos Entonces es una irresponsabilidad Escuchemos desde ahí Lo que dice la persona Que denuncia Que hace lo correcto De anunciar eso Y no echarle el agua sucia A los agentes de tránsito De que están los puestos de control Pues no miden tampoco Las consecuencias De lo que pueden originar Desviando la atención De la gente Lo que sucede es que Se para unos metros Antes del puesto de control Para que las personas Que vayan mal de documentos Pues se devuelvan Y desafortunadamente Pues hay irresponsables Que lo hacen Este señor De esta motocicleta azul Con blanco Se devolvió Y ocasionó Un accidente gravísimo Con esta otra moto negra Que venía en sentido Venía bien Venía bien De documentos Y todo Pero El señor De esta motocicleta blanca Al ser Pues alertado Por los señores Que se paran Con los carteles En la protesta pacífica Pues se devolvió Y dice No este accidente Las dos personas Están graves En el hospital En este domentico En Pitalito Y es un llamado También a la gente Pues hombre Si no quieren Caer en los puestos De control del Intra Pues lleven La documentación Lleven los papeles Al día Lleven Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Saludo motero Para más televidentes Dos al pecho Y uno arriba Vamos con noticias Pero saludamos a Carlos Almeida Que sale en la sintonía José Le llegaron las fotos Del lanzamiento del calzado Sí, don Carlos Claro que sí Hay un lanzamiento Del calzado Que se hace Un tour del calzado En el Hotel Ciudad Bonita En el Club del Comercio Y en el Hotel San José Plaza Que queda en San Andresito La Isla Vamos a Uy, espere que aquí Dice, me perdió un televidente Que no tengo Bueno Ah, para Pablo Coronel Yedidson Baca Tolosa En Cúcuta Está en la sintonía En este momento A la señora Delfina Delfina Castillo Y a toda la familia Que está en la sintonía Y al tío Campo Elías Gracias para todos Vamos con noticias Esto es en Bucaramanga Mire estos dos hombres Y estas dos mujeres Fueron grabados Gracias a cámaras de seguridad Y alarma Lancet ¿Qué pasó? Entraron a una librería Fina de cabecera Una librería Que vende libros costosos Se hicieron los locos Que estaban mirando libros Bajaban libros Pero ellos ya sabían Lo que se iban a robar Un libro que es muy costoso Y que estaba en exhibición Vamos a ver en el video Como los tipos Entretienen a los empleados Mientras tanto Otro delincuente El ladrón El rata Que va a coger el libro Que está ahí en el escritorio Al lado del computador Es el libro por el que iban Lo coge Ahí está Que se lo acogió Se lo va a llevar Se lo entrega a la señora Dos libros Vean, libros Y la vieja lo mete en el bolso Y se los roba Eso ocurrió En la oficina de Profitécnica De Cabecera Vamos Creo que tenemos la fotografía No, no, no Alcanzamos a bajar la fotografía Pero esos delincuentes Las fotografías Las pueden ver En la página Impacto José Velázquez De Facebook Ahí mismo pueden ver Como este delincuente Como repite Margarita Se robó los libros Costosos Cada libro Vale 200 mil pesos Ampecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina, ESO, Móvil 100% calidad Y medidas acta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Seguimos en impacto Para todos nuestros televidentes En toda la ciudad de Colombia Saludos Saludos motero Esta noticia es En Villa del Rosario Norte de Santander ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues mire Hubo un incendio En el sector de las Lomitas En Villa del Rosario Vamos con la nota 4 En el sector De las Lomitas En Villa del Rosario Un incendio Que se presentó No, sí Vamos con las 5 Vamos Con esa conflagración Que hubo allí Escuchemos lo que dice la gente Porque estaban bastante preocupados Los vecinos Debido a que el incendio Debido a los vientos Se podía extender Las casas vecinas Y podía causar De acabarle Todos los ranchos Y las viviendas Y las demás cosas Que tenían los residentes Del sector Cuando viaje a Medellín Esperamos atenderlo En el Hotel Dorado Las 70 300 habitaciones disponibles Para su comodidad Nuestro objetivo Es que se sienta Como en casa Porque contamos Con una amplia recepción Restaurante gourmet Gimnasio Turco Terraza solario Ni un parqueadero cubierto En nuestra Torre 2 Estrenamos un salón gigante Para que haga inolvidables Sus eventos empresariales O sociales Cotiza tu hospedaje En nuestra página web www.tendoradola70.com Saludos para la página Macho Alfa Pepito Pérez Antes se llamaba Pepito Pérez Ahora se llama Macho Alfa Seguridad Ciudadana Bucaramanga Para que usted lo pueda localizar Saludos a esta hora Para Pablo Coronel Ya hizo Tolosa También saludo Para María Fonseca Pico Dice que la mejor pizza Es cual pizza La de María Fonseca Que la mejor pizza Es pizza Pati En la carrera 43 Al lado de la iglesia Del barrio Álvarez Calle 32 Enseguida de la esquina Está Pizas Pati Para que usted la pida Domicilio Dos mil pesos Para el domicilio En el sector Las mejores pizzas Las más ricas de Bucaramanga Por eso Mucha gente viene De Florida Blanca De Piedecuesta De Girón De Lebrica De los barrios Del norte De Morro Rico Del occidente Del oriente Del centro Porque Pizas Pati Tiene un sitio bonito Elegante Tranquilo Y alejado De toda la bulla Y de todo el desorden Saludos para Memito Villamizar Rodríguez Memo Villamizar Memito El hombre Hijo de William Arsenio Villamizar En el Páramo de Berlín Restaurante Y parador turístico El Divino Niño En el Páramo de Berlín Cuando usted vaya aquí Para allá Después del reductor De velocidad A la entrada Y a la izquierda Dice Donde se come La mejor trucha La trucha Ahí es donde la he comido Danulfo Moreno Ortega También está en la sintonía Y está en la sintonía Nelson Mojica Que lo sintoniza siempre Ana Castro Que está en la sintonía Y dice José guardé mi moto En un parqueadero Le partieron la direccional Y no me respondieron Y creo que vale caro Repuesto gracias Bueno pues Cóbrele Porque deben Y si no demanda Denuncian a la oficina Protección al consumidor Los Gavi En el centro vacacional El centro de veraneo En la mesa de los santos A poco 500 metros Del mercado campesino Es la entrada Que usted ve Todos los días allí En los Gavi Usted tiene Toda la oportunidad Para que en este campo De veraneo Los Gavi Usted En la mesa de los santos Tenga cabañas Habitaciones Camping O pasadillas Solo por un día Usted paga la entrada Y ve toda esta hermosa naturaleza En los Gavi Centro de veraneo En la mesa de los santos Cabañas Habitaciones ¿A qué número debe verse La reservación? Al 317 6 Repítame Margarita 669 64 67 Igual 315 116 001 315 611 Perdón 6001 Ahí es la mesa La mesa de los santos El centro vacacional Los Gavi Para que usted tenga Esa bonita oportunidad De pasar Con un clima Muy agradable Vamos con noticias Esta noticia ¿Dónde? Vamos a mostrarse La Margarita En Bucaramanga ¿Cómo fue capturada Una mujer Que sostenía Se ofrecía por las redes sociales Tenía un perfil de Facebook Eso sí Súper voluptuosa Súper pechugona Súper nalgona ¿Y qué pasó? Pues buscaba las víctimas Luego caían tipos Y cuando vio que le cayó Un tipo que era peso pesado Un tipo muy importante En la ciudad Pues ¿Qué hizo? La vieja grabó Todo el video Cuando estaba en Yongo Yongo Y cuando estaban en eso Le sacó fotografías Le mandó mensajes Y le decía Bueno, si usted no me compra Ropa fina Lo denuncio Y el tipo le compró Ropa fina Para que la vieja No lo denunciara Porque el tipo Era prestante y casado Si usted no me da tanto Bueno, y lo siguió Extorsionando Hasta que el tipo Se mamó Y dijo No, ¿Cuál es? Yo veía el gaula Y le puso la denuncia En el gaula Apartaron la cita De que iba a entregarle En tal parte el dinero Y apenas recibió el dinero Aquí vea Cómo la capturaron A ella los policías Escuchemos cuando la capturan Trata de una mujer Quien ofrecía Servicios sexuales Desde internet Y en uno de sus clientes Una persona representativa En la sociedad Comparten intimidad Y esta Registra en cámara De video Toda la actuación Íntima Y posteriormente Con estas imágenes Empieza a Generar exigencias Primero De ropa De alto costo Y luego Exigencias En dinero De pesos La invitación Es a que dejemos De ser esclavos Del placer De la fornicación De la lujuria Y que guardemos Nuestro cuerpo Para Esposas Y esposas Porque hay que Apuntarle A la felicidad En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludo para la señora Rosadelia Rodríguez Quien dice que está en el exterior Pero que no le diga en qué país está Rosadelia que le gustan Las noticias de Bucaramanga y Colombia Que presenta impacto Adriana Rojío Mesías Suárez Esa es la sintonía Doña Socorro Prada Que dice Y si usted va a ser el próximo alcalde José Que Dios le dé buenos patrocinadores Amén Que así sea Eso es lo mejor que pueden hacer ustedes Orar al señor Saludo también para mi gran amigo Presidente de los pensionados Perdón Uno de los pensionados de Copetrol Don Pablo Coronel Freddy Omar González García Nelson Mojica También está en la sintonía Mi amigo Fernando Medina González Saludo motero En la vereda del quemado Del municipio de Tona Dieguito Forero De Selinia Su esposa Silvia Los montallantas Ahí frente a American Motors Donde yo compro las llantas Y hago el montaje Pero solo ahí al frente Donde Dieguito Forero Y Estrella Ortega Desde los Estados Unidos Que nos sintoniza Con su esposo norteamericano En sintonía Y no olviden que cuando Usted quiera lavar su carro Lavar su moto Que se lo dejen en perfectas condiciones Yo voy a hacer Vicar la 23 En la avenida Quebrada Seca Con carrera 23 Además hay compraventa De carros Camionetas de alta cama Y el carro que usted se lo puede comprar En Servicar la 23 Vamos con noticias Esta noticia Es en Cúcuta Decían que El EPL Tenía una caleta Con droga En Cúcuta La policía Hició la investigación Los Pelusos Perdón Los Pelusos Porque eso es una banda criminal Eso no es una guerrilla Son criminales Que están al servicio Del narcotráfico Y que antes comandaba Alias Megateo Y que fue a Baja En San Calisto Norte de Santander ¿Qué pasó? Pues los tipos llegaron Los de la policía Y cuando supuestamente Iban a buscar la droga No encontraron droga Sino ¿Qué cantidad de plata En efectivo? 1.700 millones de pesos En billetes 1.750 millones de pesos Encontraron las autoridades En un operativo interagencial Entre la Fiscalía Seccional El CTI Y el GAULA Y la Policía Nacional En un allanamiento Realizado en las últimas horas En el conjunto residencial El Trigal Sobre la avenida Bilbertadores La caleta al parecer Sería del EPL Lo curioso del caso Es que inicialmente Y según información Suministrada Por la red de participación Cívica En esta vivienda Almacenarían droga Que posteriormente Iba a ser distribuida En diferentes sectores De la ciudad Alrededor de 30 hombres Participaron En este operativo Pero en la residencia No encontraron A nadie Por lo que Abrieron la puerta A la fuerza Una vez adentro Comenzaron a revisar Y se llevaron Una gran sorpresa Pues no había droga Ni ningún tipo De estupefaciente Pero si dinero Escondido En diferentes puntos Sin plata Para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven Hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable 4PLAS Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos 4PLAS Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Hoy estuve desayunando Perdón Desayunando Almorzando Porque hoy quería comer paella Y la mejor paella En Bucaramanga Usted se la puede comer Solamente aquí En la cocina de Cocio ¿Dónde queda la cocina de Cocio? En la calle 20 Con carrera 27 Eso es 27-38 Dígame lo que hay allí Porque yo no la alcanzo a leer Pero que berraquera Y que delicia Ahí muy rico Yo me comí una paella marinera Pero hay paella valenciana Hay paella campesina Hay paella de mariscos Paella marinera Hay churrasco Para si a usted le gustan las carnes También carnes a la brasa Es un chef internacional Hay cazuela de mariscos Espaguetis Ceviche Cazuela mixta Bueno Róbalo al Vasco Hay de todo Ahí está José Que los atiende Y los espera también En la cocina de Cocio En el barrio San Alonso En la calle 20 27-38 Usted va de aquí para allá De la clínica de comuneros Pasa el mesón de los pícaros Y apenas llega el primer semáforo Después del mesón de los pícaros Sube a la derecha media cuadrada Y diagonal al gimnasio De David Nadia Hector Vicesport Está La cocina de Cocio Saludos para Mi gran amigo El médico internista El doctor Rafael Perea Un especialista En medicina interna Si usted necesita Ese especialista Búsquelo En el Facebook En las páginas amarillas Lo que sea O en las redes sociales Ahí está Doctor Rafael Perea Médico internista Un especialista Médico internista Que trabaja en el hospital militar Y que atiende muy bien A mi familia Y además Que es caballista Saludos a los amigos Del vivero Provenza El vivero Los Rosales En Provenza Y también los amigos De Don Pablo En la pesebrera Que hemos llamado Bueno Las que quedan seguidas El peaje en la vía De la aeropuerto También para Clara Camacho Que nos sintoniza Para Amparo Saavedra Celino Parada Miguel Cáceres Diego Forero Amparo Saavedra Ya la saludamos Y Antonio Gómez Que están en la sintonía Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Qué pasó en Bucaramanga? Así avanza la nivelación Del pavimento O sea Las correcciones Porque eso tenía Muchas ondulaciones Y parecía que Usted estuviera aguando A los columpios O al ¿Cómo se llama? Al Autopista Aventura Pues porque era Carlos Santarines No Carlos Chocones Sino Santarines Porque hicieron muy mal Las obras que dejó Lucho Estorrucho Y Richard Aguilar Que hicieron El tercer carril De la autopista Lo pagaron Pero no hicieron bien Las cosas Entonces ya El alcalde de Bucaramanga Les dijo Si quiere que les cancele El saldo Arregla las correcciones Al pavimento Le tiró una pelota Una pelota plástica Y dijo Donde brinque la pelota Hay que hacer corrección Y eso lo mejor Ahí se dio cuenta El alcalde Cómo es que Estas correcciones Tienen que hacer Si quieren que les pague Y eso fue Bajando y subiendo El viaducto García Cadena Tienen que arreglar De ese pavimento La pelier salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643-7535 Bucaramanga CREDIORIENCIA CREDIORIENTE Ahí está Ahí está Pizzas Ahí está Pizzas Ahí está Pizzas Pati Patricia Carvajal Y a sus muchachos Todos los que trabajan Allá y que venden Y fabrican Las mejores pizzas De Bucaramanga Pizzas Pati Pizzas muy deliciosas Allá también saludos A esta hora Para mi amigo Jorge Castro También para Oscar Castro Para doña Bueno la mamá De la esposa De Jorge Castro Que están en la sintonía Doña Rosa Muchas gracias Antonio Gómez Ahí está en la sintonía Desde Garzón Huila Que aún han iniciado Los almuerzos escolares El programa de alimentación escolar Que grabe en Garzón Irma Gómez Gilberto Gómez Antonio Gómez Amparo Saavedra Guillermo Trujillo Silvia Trujillo Silva También están en la sintonía Vamos con noticias Esta noticia Vamos rápido con esta noticia En Bosconia Cesar En la vía San Roque La policía de tránsito Y transporte Bajó a los polizones Que se suben a las mulas Unos se suben para viajar Otros se suben Para robarse la mercancía Y otros se suben Para atracar A los conductores De tránsito y transporte Porque así evita accidentes De un degenerado Estos que se cuelga Por no Si no tienen plata Para pagar pasajos Entonces no viajen Caminen Como hacen los venezolanos También está otra noticia Esta es en Bucaramanga Este ladrón Que ustedes van a ver allí Fue capturado Por parte de la policía Después de que la comunidad Le dio una paroterapia Porque se había robado En el barrio Girardot Unos elementos A un ciudadano Y la comunidad Está cansada de giro A los ladrones En el barrio Girardot Porque son gente buena Y los ladrones Los delincuentes Los delincuentes Las fufurufas Y los ratas miserables Suben en moto O suben a pie Desde los otros barrios Aledaños Desde la escarpa A robar En el barrio Girardot Y han acabado Su sector comercial También en Bogotá 11 edificios Y 11 casas Avaluados En 6.300 millones De pesos Fueron afectados Con medidas De extinción De dominio De la banda criminal O delincuencial La casona En el centro de Bogotá En estos lugares Se preparaba la droga Los métodos De salida Los camuflajes Como los Escondían Todo Y las modalidades Utilizadas Para comercializar Las doces En sectores comerciales De alta concurrencia Allá tenían hasta Alquiler de habitaciones Para que los Se centraran A fumar Los ñeros Las fufurufas Y personas Disque de prestantes En la ciudad Por eso los capturó La policía Y bien por eso Ahora vamos a saludar A Antonio Gómez Ya lo saludamos A Sandra Bueno Garnica Guillermo Trujillo Silva Que está sintonizándonos En sintonía También de impacto Caramba ¿Qué pasó aquí? Se me quedaron todos Upa ¿Quieres? Ah bueno No se le olvide Seguir impacto Por las redes sociales ¿Cómo sigue usted impacto? Usted busca la página Que diga impacto La que dice ahí arriba Impacto José Velázquez Pereira Cuando encuentre la página En su Facebook Va a la derecha Y busca eso Que dice Me gusta Le da click Allá en me gusta Luego baja Busca el video en vivo Y cuando tenga el video en vivo Usted le da compartir Y luego en la izquierda Le da compartir En todos los grupos Y a la derecha Va y comparte En todos los grupos Donde lo tengan Afiliado E impacto El defensor De la familia De transporte Señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis Quiquecito Que lo queremos mucho Y yo León En el canal Que son los productores De impacto Con la dirección De José Velázquez Les decimos Que tengan una feliz noche Saludos Montero para todos Muchas bendiciones Y denle compartir El programa Chao Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira